Fíjese que el Congreso del Estado de Puebla recibió la iniciativa de decreto presentada por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, por la que se propone la reestructuración de las tarifas de cobro de agua potable en la zona donde opera Agua de Puebla para Todos. Esta iniciativa incluye tanto cobro de derechos, productos y contribuciones y una serie de mejoras en el servicio de agua potable previstas para la operación del servicio en el municipio de Puebla. ¿Qué implicaría a ello? Que de aprobarse esta iniciativa de decreto, que está hoy en la cancha del Congreso del Estado de Puebla y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis y discusión, vendría un ligero incremento en el precio del agua potable que no ha tenido ningún incremento desde el año 2018. Agua de Puebla sostiene que desde el 2018 y a la fecha ha subido muchísimo el costo de todo, entre otras cosas de la electricidad, que vamos a llamarle la electricidad, es la materia prima, es decir, es el elemento fundamental para poder extraer el agua de los pozos subterráneos. Se necesita electricidad para que operen las bombas y se necesitan bombas para que el agua pueda llegar hasta su casa. La electricidad prácticamente entre el 2018 y este año prácticamente ha duplicado su precio. Y de ahí que hoy, bueno, justamente se esté analizando un ajuste ligero que vaya, muy probablemente usted ni llegaría a percibir, porque además sería paulatino para que no venga el golpe de un jalón y eso, bueno, finalmente se estaría de aprobarse en el Congreso del Estado de Puebla, viendo en este segundo semestre de este año. Gracias. Gracias.